Buah, cabeza, ¿eh? Nada, tío, como nosotros Vale, voy primero Y de coña me quitan el heli, chaval Eran 12, ¿eh? Dentro, dentro, dentro Está en la esquina de la casa, está dentro Y de coña me quitan el heli, chaval Yo soy tonto, tenía un suficiente comida térmica ¿Cache? Me encantaría tener esa caza de blindaje, la verdad Buena Lo has peinado tú Qué guapo está el HDR ¿Me puedes marcar? ¿Te ayudó? Sí, 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 vale, le veo Cracket, muerto El que le he matado yo se está autorizando No tengo balas, Julen No tengo balas Me intentan snipear de ahí Dos puntitos, pelintos Julen ahí Le he dado un pavo, ¿eh? Sí Sube uno, ¿eh? Bueno Una de la viuna Me salvas No me... no sé si me voy a morir aquí, ¿eh? Sí, lo mismo que yo antes Me puedes tirar un par de placas Cúbrete detrás del árbol Nos tienen espotadísimos Hay una roca aquí, muy buena Nos tienen espotadísimos Buah, esta montaña Aguanta, aguanta Que se maten un poco, vale Buah, este, ¿qué he hecho? Le he dado, le he dado Un uno ha un craqueado y el otro ha abatido Treinta y seis Buah, para la izquierda Y chicos, vamos por la izquierda a la altura Les tenemos, Junen Es nuestra Dos para uno, dos para uno, chill, chill, chill Le veo, le veo Dos para uno No le veo, ni se me está poniendo la máscara Vamos Se le levanta, eh Let's go Con el brother No